Pero vamos a hablar con Beatriz Pino, que es periodista de la televisión gallega. Te saludo Beatriz, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Beatriz, contanos, recién escuchábamos a Rajoy y sus condolencias y su sorpresa por todo lo que había pasado. ¿Cuáles son las últimas noticias? Bueno, me gustaría antes de nada, por supuesto, mandar un saludo a toda la gente. Hay muchos gallegos también viviendo en Argentina y lo sé que estarán pendientes, como todo el mundo hasta ahora, ¿no? De todo lo que ha pasado. Es una población grande la de gallegos que hay ahí, en vuestro país. Me gustaría puntualizar una cosa, y es que estaba escuchando lo que decíais, de los 13 vagones que conformaban el convoy, efectivamente hay dos que son los más afectados, que se han quedado totalmente calcinados y cuesta mucho, además, recuperar ahí restos que todavía se supone que habrá. Hace como tres horas que hemos sabido, estando aquí presentes, que se había dado por concluida, finalmente ya ha concluido del todo la inspección ocular y, por lo tanto, ya se descartaba que apareciesen ya más víctimas. A esta hora, a esta hora de la tarde aquí ya en España, en Galicia, a la una del mediodía, hay 78 víctimas confirmadas. No se espera que haya más cadáveres, por lo menos en la zona del accidente. Sí que es verdad que os puedo confirmar que hay hospitalizadas 13 personas que se encuentran en estado crítico, muchos de ellos en coma. Por lo tanto, sí que es verdad que esa cifra de fallecidos puede aumentar a lo largo de las horas que iremos viviendo todavía aquí en Galicia. Beatriz, nos dice, bueno, estábamos viendo algunas informaciones que hablan de que el tren tomó la curva a 190 kilómetros por hora, según los primeros cálculos, cuando lo tenía que tomar a 80. ¿Hay alguna explicación por esto? ¿Esto es un trascendido simplemente? Pues la verdad es que ha habido mucho rumor desde que ayer a las 9 menos 20 de la noche ocurriese el accidente. Ha habido mucho rumor, mucho comentario, pero sí que ya sabemos de forma oficial por medios de la policía y sí que nos confirman que esto es así. Esta curva de la que hablamos, en la que tuvo lugar el accidente, se encuentra justo a tres kilómetros antes de la estación de Santiago de Compostela. Es una estación principal por la que tenía paso y parada el tren siniestrado. Esta curva, efectivamente, la reglamentación ferroviaria manda a darla a 80 kilómetros por hora. Normalmente los trenes están estipulados ya y van calibrados para que no se pasen de esa velocidad. ¿Qué pasaba con este tren del tipo Albia? Este tren era un tren de los que se conoce en España como híbridos. Los híbridos pueden funcionar indistintamente, de forma manual o de forma eléctrica. En el momento de dar la curva, un kilómetro antes, había entrado el sistema manual. No sabemos aún si de forma consciente o involuntaria. El caso es que pasaba de doblar la velocidad y pasaba el tren a 190 kilómetros por hora. Es decir, lo estipulado eran 80 kilómetros y el tren pasó a 190. La imagen que hemos podido ver hace un momentito aquí, un vídeo que estaba captado por la Cámara de Seguridad de la estación, es brutal. El convoy se deshace contra el muro de hormigón que está en esa curva. Es una curva muy cerrada a derechas y el caso es que el tren queda totalmente destrozado. Los tres vagones más afectados quedan destrozados por el impacto brutal contra el muro de hormigón. Beatriz, ¿del maquinista se sabe algo? Se sabe algo. Hay dos maquinistas, como manda la reglamentación, como digo ferroviaria, que tienen que ir los dos operativos 100% en el momento del trayecto. Iban dos de ellos. Uno estaba revisando en el momento del accidente un sistema que parecía no funcionar, pero que no afectaba la conducción del vagón. El otro, el que estaba a los mandos, digamos, del tren, es el que supuestamente no controló la velocidad. No sabemos si por imprudencia, no sabemos si por algún fallo, pero sí que parece que él era consciente de que iba a mucha velocidad, porque hoy nos hemos despertado con una grabación, reproducción de una conversación entre el maquinista y, digamos, su centro de operaciones del tren, en el que él decía voy a 190 y no puedo controlar esto. Es decir, era consciente de que iba a pasar de velocidad. Lo que no sabemos a la fecha de ahora mismo, a esta hora, es si eso estaba controlado, era voluntario o involuntario, pero él sabía que iba a pasar de velocidad. Sabés que estamos viendo la imagen que estabas diciendo recién, Beatriz, la producción aquí impecable corriendo. Tremenda. Es tremenda la imagen, es tremenda la imagen. Sí. Vos decís que, claro, porque lo primero que llegaba es que se doblaba la velocidad y parecía una imprudencia, pero vos decís que el maquinista gritaba en esta grabación que no podía controlar el tren. No decía exactamente, pero sí que era consciente perfectamente de que iba a 190 kilómetros por hora. Es decir, ya no es su posición, ya no es que hayamos podido ver los tragógrafos y la caja negra del tren. Es que él mismo, hay una grabación hecha en la que él confirma que va a esa velocidad. Queda ahora la investigación abierta para que sepamos qué ha pasado, para que fuese ese exceso de velocidad, pero él confirma de su propia voz, dice, voy a 190 kilómetros por hora, no sé qué hacer. Entonces, ahí está, la investigación tendrá que llevarse a cabo ahora, llevar su procedimiento, pero él era plenamente consciente, es decir, estaba en plenas facultades y sabía que iba a pasar. De hecho, la curva, si veis las imágenes repetidas veces, se ve que hace tumbar al tren, a todo el convoy, porque la curva era tremenda y la velocidad excedía totalmente lo permitido. ¿Normalmente, Beatriz, el sistema ferroviario en España está siendo cuestionado o, no sé, por si están viejas las vías? No, me gustaría decir que, bueno, somos un país, al contrario de lo que acabas de comentar, creo que no es así. Creo que España sí que es verdad que ha exportado y sigue exportando a fecha de hoy muy buen sistema ferroviario. Es decir, nosotros somos un país que ha puesto tren e infraestructura ferroviaria en Emiratos Árabes, en Alemania, en Francia, en muchísimos sitios. Pero si estamos, diría yo, y no me equivoco si lo digo, a la cabeza de este sistema ferroviario a nivel mundial. Sí que es verdad que teníamos un tejido ferroviario hace años, pues a lo mejor anticuado, pero en cuanto a maquinaria, a tensa de la velocidad, somos punteros en el mundo. Entonces, si no, estaría romper la lanza en favor de todas las empresas, de Talgo, en España, por ejemplo, y de Renfe, porque a veces, y seguimos por eso, pido cautela, no solamente corresponde todo a un fallo mecánico. En este caso, todo apunta a un fallo humano. Tenemos que esperar, todavía insisto en ello, pero que a veces es la conjunción de factores y tenemos que esperar a ver qué dicen las investigaciones. España es un buen ejemplo de empresa en cuanto al sistema ferroviario y creo que eso no se puede poner en duda. Beatriz Pino, de la Televisión Gallega, te agradecemos muchísimo la comunicación. Sé que estuviste casi toda la noche allí, nos decía recién Noelia Pouchoyan, nuestra productora ejecutiva, que estuviste todo el tiempo allí, así que, bueno. Aquí seguimos. Gracias, muchas gracias. Gracias a vosotros, cualquier cosa que os podamos ayudar, aquí estamos. Gracias, un abrazo grande. Gracias, un abrazo, hasta luego.